Amados conciudadanos, esta noche en nuestro país, al que defendemos y queremos, tiene que enfrentarse a una terrible y gravísima amera. Este violento ataque sin precedentes contra nuestra seguridad no quedará sin respuesta. Nuestro enemigo es insidioso y malvado e intenta dividirnos y destruir los cimientos de nuestra gran nación. ¿No tiene usted ningún derecho a hacer eso? Esta noche debemos permanecer firmes, debemos permanecer inquebrantables. ¡Pero son sin un jerimoyas! Pero sobre todo debemos permanecer unidos. Y será procesado como terrorista sin indulgencia o excepción. Esta noche os doy mi más solemne palabra de que la justicia obrará en consecuencia y lo hará de forma rápida. ¿Como es anonimación? ¿Como es anonimación?